¿No van a entrar mucho? ¿Alguien más va a entrar? ¿Alguien más? ¿George? ¿Alguien más va a entrar mucho? ¿Alguien más va a entrar mucho? ¡Alguien más va a entrar! ¿Su cinturón? ¿Su cinturón? ¡Los tenis, los tenis! ¡Los tenis, las tasearas también! ¡Los tenis! ¡Los tenis! ¿Se te van a calentar mucho? ¡Póntate! 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 ¿Nos venimos preparados? ¿Puede fuesada la casa? ¡Los tenis! ¡Los tenis! ¡Profa! ¡Propa se va a meter! ¿Propa se va a meter? ¡Van a entrar primero, ¿cómo se llama? ¿Sacrudes, dos piedras? ¿Cuántas? ¿Llega y esta y dos? ¡La Maracay! ¡La Maracay! ¡Una Maracay! ¡Los profesores! ¡Fa. ¡Fa.